Bueno, hoy es jueves 30 de noviembre de 2023, último día del décimo primer mes del año 2023. Y este es el alumbrado navideño 2023, acá en la ciudad de Cali. Este es el alumbrado navideño 2023. Vamos a ver, el río Cali. La temática es la salsa. Y aquí comenzamos pues esta iluminación. Este es el alumbrado navideño 2023, acá en la ciudad de Cali, la calle La Escopeta. Y así se ilumina Cali este año 2023, 2023-2024. Mañana es el primero de diciembre, mañana se inaugura este alumbrado navideño. Todavía están haciendo algunas adecuaciones a este alumbrado navideño, acá en la ciudad de Cali, 2023. Continuamos con los alumbrados navideños, este falta por iluminar. Aquí comienza pues el alumbrado navideño, o finaliza como quieran, porque ahí está también la salida. Ahí está la salida. En este alumbrado navideño 2023. Hoy 30 de noviembre 2023. Estamos desde el Boulevard del Río. Este es el...